Este próximo sábado, fiestas del café y la panela en Santa Rosa, Corregimiento de San Isidro. Tendremos la presentación de un nuevo ídolo de la canción popular, Dios en el Ramírez. No tenga cuidado, señor cantinero, que hoy como pobre tengo pa' gastar. No te lo pierdas, recuerda, Dios en el Ramírez, el Dios del despecho en vivo. Sirva trago cantinero que yo pago, que mi vida de amarguras está llena.